Música Arrancamos, así Pancho no nos mata que ya le prometimos un tiempo y se nos fue. Vamos a tratar de ser lo más dinámico posible. Antes de arrancar a pasar las filminas, de la parte de line, que les quedo, en que hicimos foco, que me pueden decir, 4, 3, 4, 5 cosas que hayan visto, en las que nosotros hacemos foco en el trabajo, el hábito es el trabajo, la velocidad, precisión, posición corporal, excelente, que más, recontra excelente, que más, actitud, muy bien y coordinación, la verdad que me las dijeron exactamente todas. Nosotros hacemos mucho foco en la velocidad, en la coordinación, en la comunicación y en la convicción, que es algo que hoy a los chicos en un momento les faltó y por eso les dejamos pasar y lo trabajamos al final. Creo que el Tobo hizo mucho foco también en eso del mall. Podemos tener un montón de técnica, un montón de comunicación, un montón de cosas, pero si no estamos convencidos, convencidos realmente de que lo queremos hacer, va a ser muy difícil. Y en eso se basa el trabajo nuestro, sobre todo en el line. Esto que les vamos a mostrar es lo que hacemos nosotros y estamos convencidos de lo que hacemos y de que funciona. Así que, a medida que vayamos avanzando, todas las preguntas que quieran hacer las vamos respondiendo. Les muestro esta imagen y ustedes me dicen que vieron ahí. ¿Qué vieron ahí? Primero, les pregunto, ¿es un line muy complicado, muy elaborado? No. La toma de decisión, ¿qué les parece? Salta donde no está el de ellos. ¿Salta donde no está el de ellos? Ponerlo de arranque. En el mismo lugar. En el mismo lugar, salta en el mismo lugar. Ahora, ¿por qué creen que salto en el mismo lugar? Porque no tiene la capacidad de decidir, no. Por la confianza, exactamente. La confianza en el laburo. Fíjense, lo único que nosotros, cuando estábamos haciendo el entrenamiento, yo les decía a los chicos, griten el ya, rápido. Lleguen y salten. Bueno, se ven el audio, se sienten en este caso, salta Manuel Verde, dice Manu y va para arriba. Entonces, ¿estaba marcado? Sí. Evaluó si era el mejor lugar. Nosotros muchas veces, cuando entrenamos o cuando estamos juveniles, pues en primera que decimos, salta donde no está el saltador de ellos o no. que está buenísimo, que es como tiene que ser, ¿sí? Pero, ¿qué me genera eso? Ese pensamiento. ¿Qué le genera al segunda línea o al leader line? Inseguridad. Inseguridad, puede ser, ¿sí? Y la inseguridad, ¿qué nos genera? Dudas. Desconfianza. 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 ¿Y qué nos genera todo eso? La duda, la desconfianza, la inseguridad. La pérdida de tiempo. ¿Eh? Velocidad, la pérdida de tiempo. Está bien, ¿qué más? Las fallas, ¿eh? Las fallas, ¿eh? Las fallas. Perfecto. Yo le quiero poner, quiero ponerle la palabra precisa. Yo voy y empiezo todo lo que digo y está perfecto. Voy al line y digo, ¿esta inseguridad qué me genera? ¿Desconfianza qué me genera? Estoy tranquilo, ¿eh? Falta de actitud. Falta de actitud. Falta de actitud. Falta de actitud, ¿eh? Yo no tengo la convicción. No tengo la convicción. Puede ser, si no estoy convencido de algo, ¿qué me genera a nivel emocional? A nivel emocional. Presión. Presión, exactamente. Presión, estrés. ¿Qué me genera eso? Y me genera más o menos desgaste mental. Mucho más desgaste mental. Exactamente. Y a lo largo de 80 minutos, ese tipo de estrés emocional, ¿qué nos puede generar? ¿Una qué? Una lesión. Una lesión muy buena, debido a que puede venir la lesión. Y ahí podrían estar contracturados demasiado. Exactamente. A cansancio mayor. Perfecto. Los dos segunda línea, salvo, si vemos la cantidad de minutos que jugaron, prácticamente jugaron todos los partidos, eran los líderes del line. ¿Por qué creen que fue eso? Con todo lo que hablamos. Porque se tenía una confianza ahora cuando lo dejaron así. ¿Y eso qué les generaba? Esa confianza. ¿Con qué no les generaba? Relajado. Relajado. Puede ser. No es la palabra, pero no tenían ese estrés, ese desgaste emocional, lo cual les permitía estar un poquito más suelo. ¿Si? Lo que vamos a hablar nosotros es saltador levantador, y es lo que habíamos visto con los chicos. Respetar la posición inicial, siempre la misma. Alguno me había preguntado si con la punta del pie, con el talón arriba o abajo, mientras esté siempre en la misma posición, no pasa nada. Piernas siempre, todos piernas alineadas. Salto en un solo movimiento, lo que les decía a los chicos, ¿eh? Si este es el medio del line, arranco con la pierna interna, pego el golpe y voy hacia arriba. Tensión isométrica, también para colaborar, los chicos lo decían muy bien, que es para colaborar con el levantador, pero también para estar muy firmes nosotros, poder disociar el tronco. Si yo tengo esta parte bien dura, me voy a poder mover y los saltadores no van a vacilar. Brazos máxima extensión y el delivery es como si fuese un pase. Dos manos, palmas hacia abajo. Si? A ver, veamos estas dos imágenes y el teléfono dice que es que les pareció. ¿Qué les pareció esta? ¿Eh? Algo que es más fuerte, más fuerte. Llega con máxima extensión. ¿Cómo fue técnicamente? ¿Eh? Muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bueno. Las piernas bien alineadas, exaltó, máxima extensión. Pasá la segunda. Fíjense este y me dicen. El delivery, me digo, ¿no? El delivery, ¿por qué el delivery no fue bueno? Porque no tenía el aerografía del saltador. Porque no tenía estabilidad del saltador, muy bien. Si vamos al detalle, las piernas muy abiertas, movilidad. ¿Qué generó eso? Lo decimos rápido así, ¿qué generó? Mal delivery. Que la pelota salga lenta. Por lo tanto, lo que estaba preestablecido. Ya, se acabó. Pasamos. Levantadores. Dale click. Lo mismo. Respetar siempre la posición inicial. Máxima velocidad para llegar al saltador. Lo que hablamos, los giros. Ya, me meto. Me impulso. Piernas separadas ancho de hombro. Cuando termino. Detrás levanto del pliegue del glúteo. Por eso es importante esa tensión isométrica. Por encima. Por delante y por encima de las rodillas. Y acá me paro y hablo sobre un detalle. Nosotros hablamos mucho de los detalles. Los chicos, ¿qué usan? O los de primera. Seguramente lo usan. ¿Qué usan? Para entrenar. Cuando hacen line. ¿Qué se ponen? Cosinta. Algunos tienen unas banditas de flash que venden. ¿Qué pasa? No digamos la marca porque no es boicot. ¿Qué pasa con esas banditas? Cuando empiezas a entrenar. ¿Eh? Están muy altas. Muy altas. Entonces nosotros que no tenemos tipo de dos metros. Si nosotros debemos levantar de la rodilla y terminamos levantando acá. ¿Cuánto perdemos? Veinte centímetros. Veinte centímetros es un montón. Entonces empezamos con esos detalles y es donde empezamos a hacer la diferencia. El logo lo debe tener bien claro. Termino pecho con pecho y bajo el saltador en forma segura dentro del reglamento. Eso sería levantadores. Dale clic. Quiro dinámico es lo que veníamos hablando. Estos son entrenamientos. Estos son hábitos. Lo que hicimos con los chicos. Fíjense cómo van a poner el pie atrás. Si voy a levantar adelante, arranco con esta pierna y ahí me meto. ¿Qué puede pasar si arranco al revés? Si estoy acá, está siempre a la misma distancia. Entonces yo lo voy a levantar al dobro. Si arranco con el de atrás, ¿qué puede pasar? Llegar tarde. Llegar tarde. ¿Por qué? Porque tengo que hacer dos pases. Porque tengo que hacer dos pases. ¿Y qué es lo que tengo que tratar de hacer con los movimientos? Ahí uno me dijo, me volaste la cabeza con eso. Economía de movimientos. Economía de movimientos. La menor cantidad de movimientos posible, de la mejor manera posible. ¿Cuál? Para levantar adelante. Para ir a levantar adelante, arranco con este, ya me acerco y ahí me meto. ¿Si? Con este aproximo y con este impulso. ¿Y si fuera de atrás? ¿Y si fuera de atrás? Si fuera de atrás, yo tengo que llegar, si tengo que llegar a donde está el dobro, para llegar al de atrás, voy a tener que hacer esto y esto. Ya estoy haciendo un paso. ¿No? Ah, es giro dinámico, giro dinámico. ¿Si? Arranco con este, el pie más cercano al saltador. Arranco con esto y me meto arriba. Bueno, después, esta es una parte del entrenamiento. ¿Si? Lo que hacíamos con los chicos. Mucho foco en la velocidad. ¿Verdad? Trio, velocidad, velocidad, velocidad. Generar el hábito de levantarlo más rápido. ¿Si? No soy PF, pero seguramente, seguramente estamos ahí trabajando, empezamos a trabajar la fibra rápida y empezar a generar ese hábito de hacer todo mucho más rápido. Esto es algo que, que lo puse después del mundial, el M20, lo paso, lo paso rápido. Lo paso rápido, pero quería mostrarles un poco, cuando arrancamos le dije que esto que estamos haciendo es un trabajo que empezamos a hacer hace casi dos años. ¿Si? Y, quizás en el mundial es donde se vio el fruto ese laudo. Contra Gales, 100% de line. Contra Francia disminuyó un poco, que fue un partido que se ganó algo raro, 65%. Australia, 75%, y Fiji, 77%. En general, arriba de un 70% de obtención. ¿Qué creen que es ese número? ¿Buenos, malos, más o menos? ¿Qué dijeron? Bueno. ¿No me ha escuchado otra? Bueno, mejorable. 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 Siempre mejorable, ¿eh? Esto, esto es el ideal. Obviamente. Pero, arriba del 70%, ¿qué? Más fuerte. Excelente, excelente. Me encanta porque eso es lo que hacemos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que es muy bueno eso. Y este es un poco el fruto de lo que fue el laudo. Por eso digo que estamos convencidos y creemos mucho en lo que hacemos. Este es un poco de publicidad para nosotros. Bueno. Les decía también al principio que nosotros lo entrenamos. Cuando le decían lo de la posición inicial. Le decía, ¿a qué destreza se le parece? Y me dijeron, a todas. Y es verdad. Y nosotros lo trabajamos y lo estudiamos como si fuese una destreza. La posición de los pies del contacto y su orientación. Siempre la punta del pie hacia adelante, cadena hacia adelante. La acción y posición de las piernas. Las caderas. El tronco. La posición de la cabeza siempre mirando hacia adelante. La posición y acción del brazo. Y la posición y acción de las manos. Es lo mismo que cualquier otra destreza. Pancho, que es director de centro, me dirá si hay alguna destreza que no tiene esto. Bueno. Fíjense esto. Partido. ¿Cómo la ven la postura? Partido. Debe ser minuto X. Podores cansados. ¿Se ven alguna diferencia ahí? No. ¿Con quién va la pelota para ustedes? No, no. Eso está bueno. No se sabe de eso. Está buenísimo. Hay cuatro opciones. ¿Eh? Hay cuatro opciones. ¿Eh? Fíjate que las piernas izquierdas de todos los jugadores se apuntan al mismo lugar. Exactamente. Exactamente. Esta es la foto casi, casi, casi perfecta. Bueno. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Qué quieren ustedes? Acá sí. Desorientas a la defensa. Desorientas a la defensa, pero vuelvo a lo que... ¿Qué hacemos? Economía de movimiento. Economía de movimiento. Economía de movimiento. Exactamente. La verdad. Si una buena postura corporal no hay calidad de movimientos. Sin calidad de movimientos perdemos un montón de energía y sin energía... No, sin energía no hay velocidad ni fuerza, lo que condiciona el gesto técnico. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los jugadores que hacen todo esto bien le dan velocidad al juego. Y es lo que buscamos. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense. Todos vieron el mundial del M20. Vieron muchas variantes del line. Muchos movimientos en el line. Y la obtención fue buenísima. Menor cantidad de movimientos. A mayor velocidad. ¿Eh? ¿Y qué sería? Lo primero que me di para la rueda... ¿Y ustedes juegan preestablecido por zonas? O sea, yo por zonas. O sea, vamos acá. Con el tercero, cuarto, el quinto, el que sea. Ahí. No juegan con toma de decisión. Depende de la decisión. Si poco viene leída. A veces uno tiene uno preestablecido, pero ya se dio cuenta que se lo leen o... O le hacen una marca que no tenía pensada. Sí. Y ahí tomas... De hecho hay cantos, hay precantos... Pero... Me preestablecido. Me preestablecido en qué lugar del campo van a ser. Sí, porque sí. El tipo de line. Salvo 5 más 1, 5 más 1. Claro, claro. Pero si no, obviamente, si te leyeron lo que vas a hacer, podés llegar a cambiar. Hay escapes. Sí. Pásalo. Y esto es un poco la foto de lo que tratábamos de hacer con los chicos. ¿Sí? La posición corporal, buena alimentación de piernas. Es una posición inicial quizás demasiado baja en este caso. Demasiado baja. Tengamos en cuenta que son... Esto sería un trío de posibles saltadores. Los saltadores tienen que estar sin dar referencia. Mirar al frente y esta es una buena posición inicial. Eh... Cuando giro mantengo el techo bajo. Fíjense acá que es bastante evidente el impulso con las piernas cuando arrancamos mal. El giro dinámico arrancando con la pierna de atrás. Lo del ángulo no tiene mucha variación. Y la terminación. ¿Sí? Pecho con pecho y ajuste de piernas para quedar más cerca. ¿Pasalo? No. 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 De la máxima extensión. Fíjense de donde lo está tomando. Acá se le fue un poquito para arriba, pero no le importa. y en punta de máxima extensión fíjense cuánto le habrá ganado el centímetro que sea ahora vamos a hacer un jueguito alguno me habló de la lateralidad en el entrenamiento les voy pasando el video cuando yo te digo, paralo les voy pasando el video y ustedes me van diciendo en base a lo que vimos en el entrenamiento que están haciendo bien y que están haciendo mal ¿está? ¿qué vino anda ahí? la posición inicial la posición inicial, ¿qué más? ¿el pie no estaban paralelo? ¿el pie no? no están paralelo está bien, buen detalle ¿cómo había preparado eso? ¿cómo, cómo? estaban los pies uno al lado del otro a la posición inicial y cuando tenía un pie delante del otro el pie de atrás estaba con la posición externa muy bien y una cosa más una más ahí acuérdense que la destreza la empezamos a mover desde dónde desde los pies díganme qué faltó y seguimos siempre hacía el paso con los mismos pies siempre hacía el paso con los mismos pies está bien, pero puede ser porque hacía tres y cuatro con una sobre eso ¿qué pueden agregarme? sobre el paso ¿eh? porque saltó con los dos pies juntos para los mierda también ¿qué? ¿qué dijeron allá atrás? que saltó con los dos pies juntos no, estaba levantando ahí no, estaba saltando estaba levantando adelante no, no estaba levantando adelante levanté con los dos pies juntos terminar ¿qué? ¿qué? está bien pero que una cosita más si yo lo tengo que levantar adelante ¿cómo tengo que tener los pies? ¿cómo tengo que hacer el paso? ¿eh? primero el adelante ¿pero cómo? se la digo porque ya pasó un poquito más largo le pasaba a los chicos ponen los pies cortitos cortitos y estaba haciendo esto ¿está? estaba arrancando bien cortito y si está ¿está? 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 ahí es un poquito más que voy ahora piden piden los pies ¿está? hay diferencia ahí Y se mete más abajo Exactamente El hecho de hacer el paso más largo Genera que el cuerpo Se meta un poquito más abajo Ahora ¿Qué entrenamiento es este? De principio de entrenamiento Esto lo hacemos nosotros en el gimnasio Entre... Acá lo están haciendo específico Pero nosotros entre serie y serie lo hacemos en el gimnasio ¿Qué es? Lo dijimos al principio Un hábito Exactamente Ahora, ¿qué pasa si nosotros en el hábito no lo hacemos bien? Generamos un mal hábito Generamos un mal hábito Entonces muchas veces Muchas veces nos siempre Así sean dos repeticiones El hábito tiene que ser perfecto Aunque sea dos repeticiones Estoy cansado Dos repeticiones Perfectas Con eso estamos bien Si le hacemos diez mal Vamos a generar un mal hábito Estamos bien 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 No, no, estamos bien Las nueve y media Se nos pierde Lo han pedido D desk Una vez baja Como están los aros ¿No? No, 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 no No, no oye Así pasó Vamos a jamás Pero no, no, no No, no, no No, no Está bien Cuando termina de pasar, creo que es un vecino de ustedes, si es que no es alguno del club de ustedes, que Agustín Tota, el chico de Lomas, mírenlo, cuando termina de pasar, me dicen que vieron. ¿Qué vieron en el movimiento? En el primero, en el primero, en el segundo, 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 en el segundo. ¿Vas a hacer mi levante de espalijo los brazos? ¿Eh? ¿Vas a hacer mi levante de espalijo? ¿Cómo observamos la destreza? ¿Qué? ¿Eh? Los pies. Bueno, arrancamos por ahí. Levanta en dos tiempos. Apoya y después vuelve a hacerlo. Bien, perfecto. Por ahí viene el tema. Hace eso, pero fíjense, uno me había preguntado en un momento si trabajábamos la lateralidad. ¿Sí? ¿Quién fue quien me preguntó? ¿Se fue? No, no, no. Ah, está. Bueno, ¿lo hace igual para los dos lados? ¿Vos qué decís? ¿Lo hace igual para los dos lados? No, el primero lo hace en un movimiento y el primero lo hace en un movimiento. Exactamente. Así es. Lo hace, lo hace, lo hace, para un lado lo hace bien y para el otro lado lo hace mal. Cuando elaboramos los hábitos, probablemente él, cuando identifiquemos eso, lo tengamos que trabajar más de un lado bien que del otro. ¿Sí? Porque si no, a ese nivel nos va a generar que salga lento y que muchas veces el líder defensivo del line estudie esas cosas. O sea, seguramente no en un partido de clubes, pero cuando empiezan a llegar a un cierto nivel, se empiezan a mirar esas cosas. ¿Pasa la... si? ¿Pasa la diapositiva? No, no, pasa la diapositiva. Esto, lo pasamos rápido, es... ¿Puedo poner el play? Es simplemente un correctivo de saltador que hace la pausa en el gimnasio, ¿sí? Es para disociar y trabajar esta máxima tensión y los aprominarnos. ¿Está? Rápido el espacio, las falencias que encontramos nosotros en el line nuestro, en las grupales. Moverse antes, usar solo brazos para levantar y, lo que le gusta a mi amigo, economía de movimientos. Y del líder, elegir un line que no salió durante los entrenamientos. Detalles para mayor efectividad, saltador y pelota al mismo tiempo, tener en cuenta altura de los levantadores, pocas variantes, mejores que ejecutadas, que es lo que vieron en el mundial. Tener objetivos en los entrenamientos, recorridos cortos y poco tiempo de pelota en el aire. ¿Sí? Por mi parte, esto es todo. Si alguno quiere consultarme algo, es el momento. Si no, arranca el doble. ¿Alguna pregunta? ¿Vos me quieres que ibas a hacerme muchas preguntas? No, es sobre la defensa del morbo. Listo. Está bien, está bien, está bien. Claro, entonces. Listo, por mi parte. Lo que va a estar bueno es que, todo lo que vimos recién, vamos a ver realmente los videos y vamos a ver las imágenes que lo representan. Antes de arrancar, ¿cuáles eran mis tres prioridades? Las tres prioridades que yo comenté. ABC eran. Conexiones. ¿Cómo es? ¿Alguna muy largo? ¿Alguna muy largo? Y los números fueron los principales. Con procesos de arquebirías. Perfecto. Si retenemos eso y cómo podemos llegar a hacerlo, que lo vamos a ver de vuelta en los videos, porque van a ver que son los mismos ejercicios que hicimos recién. ¿Y por qué? Yo ya me voy contento. Por eso son tres. Para que realmente queden y que sean fáciles, ¿sí? Para ver una diferencia De lo que fue el molde del año pasado Con lo que fue este año Esto es Chaguales 2018 O sea que había levantador Levantador Más un protector ¿Si? ¿Qué diferencia ven ahí? En la foto ¿Y eso que genera en el molde? Más ancho ¿Si? Eso es uno Y ahora vamos a ver Lo que es este año Que estuvimos viendo recién en la cancha Es similar a la foto que yo le mostré recién Con los chicos de M19 ¿Si? No hay protector Tenemos las dos conexiones Más ancho ¿Cosa ancho? Del lado Del lado Ahora mostraré en detalle Esos tres Esas tres prioridades ¿Perdón? La primera Conexión de levantador y saltador Fácil Alturo y largo Y hombros paralelo Y gol ¿Si? Vamos a ver la que es la A La conexión de los levantadores Esta es una imagen del año pasado ¿Si? Esto es contra Lions En verde Vamos a ver por qué Son tan Yo insisto tanto con las conexiones En la misma foto que vemos que está el protector Pero no nos focalizamos en eso Estos son los dos levantadores Miren las conexiones Ahora vean lo que va a pasar ¿Qué pasó? Salió la conexión Miren la consecuencia sobre todo Pasa por adentro de la conexión Y miren cómo termina ¿Cuál es el resultado del gol? Por la conexión ¿Si? La conexión no fue eficaz El A Que tanto hablamos Que es tan importante Lo podemos avanzar sobre el resto Ahora sigamos en B Habíamos dicho Alturo y largo Simple Con una simple foto Lo detectamos ¿Eh? Es fácil de detectar Y el largo lo mismo Y ahora sí que El paralelo Los hombros paralelos Eso requiere por ahí más Estar focalizado Realmente estar en el detalle Eso sí implica un poco más Afinar el ojo Porque cuando el mod va a arrancar No tenemos más esos tiempos Para realmente ver las posiciones En un partido va todo muy rápido O sea que hay que detectarlo rápido Vamos a ver que hay imágenes Que muestran bien los hombros paralelos Y no tanto también Es una pelota de adelante Porque estabas Estabas libre y conmigo Vemos que El levantador Guarda su conexión Pero metió una buena inercia Avanzó bien La altura no es tan buena El largo por el sí Los hombros paralelos del gol ¿Qué pasa ahí? Yo sí le preguntó allá Si de adelante Cuando pase ahí Si vas a perder La frontalidad del gol O sea que hay un movimiento Para que las puñas Pueden cambiar la cabeza Ese es el laburo del saltador Me lo preguntaste vos recién El saltador me dice No lo están perdiendo Ese saltador No tiene un tipo Que pueda empujar de más Sí, es verdad Pero tiene un laburo Muy grande Que es el de las presiones Que no se canta Ni se dice derecha e izquierda Si no realmente se siente Lo pongo de vuelta Miren realmente el laburo Que hacen Ortega, Dessio y Navarini Cómo tiran hacia adelante Estando alto Con una conexión buena Y vamos a seguir después A la insamón Que él sí se gira Que no es lo ideal Yo estoy convencido Que si el insamón no se giraba En tramos más rápido todavía Para marcar el tramo Ese laburo es muy bueno Este laburo también Ahora no Se come el golpe Se frena un poco En un segundo tiempo Entramos Yo confío Siempre más Yo considero Que si teníamos derecho Entramos más rápido ¿En ese tiro arriesgamos? Sí, porque si viene otro Otro defensor más Por él nos para el gol Ya nos quita la inercia O sea que Toda esa inercia Que veníamos pidiendo La perdimos Cuando se dio hueste Y se comió un defensor Igual la baní No salió antes de la presión No la ponía el primero No, él entra No tiene a nadie adelante Entonces se mete Sí, pero guarda su conexión Con el saltador No había defensor en frente Te la doy Es la idea Pero si nosotros pedimos También es que metan Mucho inercia Cuando bajan Vos me decían Que lo hacían muy bien No podemos bajar La baní La pongo rápido Así ese detalle Queda bien claro No tiene nadie adelante O sea que no necesita De ninguna conexión Muy fuerte Pero lo que prioriza Es avanzar Mirenlo Que se mete Que se mete Metió en inercia Pero acá la está guardando Ahí hay mucha presión O sea que la conexión La guardó muy bien Ahí vemos un poco todo Vemos las conexiones Vemos la altura No fue buena Siempre hay cosas para mejorar El largo fue bueno Pero nos permitió que llegara Si Vamos a ver rápidamente Los ejercicios Este lo hicimos Para trabajar Con la buena conexión Y al mismo tiempo Vamos a elaborar El defensivo De la rueda Los libros que tenemos que hacer Este es un contacto fuerte de pecho Ahí sí le vamos a elaborar Pero si vamos con los brazos Con los pies Hacernas cumplidos Primero Primero objetivo Es que entrar Con los dos que nos van a ayudar Los dos defensores Que van a tratar de culpar Los levantadores Es realmente entrar con el equipo Es tener este contacto Hay que poder elaborar ¿Ve? ¿Escuchamos? Pero tiene que ser más agresivo Contacto con el tipo Ponle la rueda a Valu ¡Adiós! ¡Está bien, negro! Bueno, bueno ¿Está bien? ¿Fueron buenas las conexiones? No, no No fueron tan buenas El laburo del derrumbe Tampoco fue eficaz Pero las conexiones Fueron buenas Estaba El levantador de atrás Está bajo Se come la presión Ahora vamos a ver Por ahí un ejemplo Que es un poco más claro Una buena conexión De sala Morita Se come la presión Pero las conexiones son buenas ¿Sí? Tratamos realmente de aislar El laburo de las conexiones Con lo que viene después Vayan preguntándome Si lo vamos a charlar ¿No? Esto ya es El mismo laburo de conexiones Y de rumbar Pero ya con pilota Es la probabilidad Que es un perjuicio La presión fue buena ¿La presión fue buena? Fue buena Fue buena Fue bien Y ahora sí Que tanto recién estuvimos hablando Que nos llevó un poquito más de tiempo Este fue el primer entrenamiento De Morco en Jaguárez O sea que fue la misma situación Para los cinco chicos De la escuela Con profesionales Todo lo que es Y no El carro, ¿eh? ¡No te quites, boludo! ¡No te quites, boludo! ¡No te quites, boludo! ¡Agárate, agárate, agárate! ¡Buena! ¿Sabes eso otra vez que llegaron A ver si no, ese movimiento Es muy difícil ¿No? Muy difícil, claro Sí Otra vez más El equipo azul Tengo la defensa después, ¿sí? Esto es ofensivo Después volvemos con la defensa Ahí está bien armado Bien largo Buenas conexiones La cabeza con la cabeza Una vez que podríamos Vamos a poder ir al final ¡Una! ¡Segura! ¡Aquí va a volver la resistencia Durante! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Faz! ¡Una! ¡Ey, vecho! ¡Ey, vecho! ¡Volvete! 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 ¡Mejor! ¿Por qué pasa ahí? ¿Sos unos paraderos, eh? ¿Sí? ¿Qué pasó, por ahí? Yo creo que deberíamos haber Seguido por ese punto ¿Y qué pasó? Así es Exactamente Nos paró Porque si es que cambiamos el eje Nos aislamos Podría haber seguido ahí Estoy de acuerdo O sea que hubo una desconexión Con los de atrás con los de adelante Exactamente Y de los de izquierdo quedaron dos Y después quedaron cuatro Exacto ¿Sí? Esos son detalles por ahí Que no son el ABC Pero que también hay que tener en cuenta Que la conexión Los de adelante con los de atrás Tiene que quedar como una piña Tiene que ser un bloque ¿Sí? Y por ahí vivas Que está sobre el costado Permite que Petty le entre en el costado Enano no Tendría que estar más agachado Más cerrado No hay buena conexión ¿Sí? Repetición No queda otro Es un poco como los hábitos Es lo mismo ¿Sí? Es hacer, hacer Y realmente sentirlo Como el crá Como las presiones Es el mismo El mismo caso Este es el de dos siluatos El mismo que hicimos recién Es la proyección del ejercicio ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Aguantaron el momento justo Aguantaron, aguantaron, aguantaron Y ceden por donde ellos querían ¿Entendés? Que era el lado derecho Estoy de acuerdo con vos ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Armado, control, lo que hace al piso Salí más en un puntito ¿Sí? Está bien Empezamos a ver un poco las mismas cosas ¿Sí? Eso es interesante Y esto La anteúltima progresión Porque la progresión final es El mol completo ¿Sí? Pero está bueno Y se los garantizo Que si yo arranco Los entramientos de mol Tiempo que tengo Lo hago más corto Más largo Pero paso siempre Por el A, B, C Especho siempre Con las mismas progresiones No puedo empezar a hacer un mol 100% Si no pasé por toda la organización Y la progresión del ejercicio ¿Por qué? Porque los jugadores también Tienen que tener esas sensaciones ¿Sí? Armarlo bien De buenas sensaciones Después pasamos Con más presión Después pasamos con dos silbatos Y ahí sí ya vamos a hacer Un buen ejercicio final Que de 100% Viggo rápido Viggo, viggo Viggo, viggo Viggo, viggo Viggo, viggo Viggo, viggo Viggo Viggo, viggo Viggo, viggo Viggo, viggo Y no va a ser más rápido Viggo, viggo Viggo, viggo Viggo Viggo, viggo Yo, perdón, para los lugares. ¡Seguí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué piensas? El avance, el tema es que cuando se desprendió los dos primeros tipos salieron totalmente desprendidos y quedó un segundo gol acá entonces ya ahí tuvo la plata del antebolto ¿Fan de acuerdo con eso o no? ¿Y qué le podrían decir a los jugadores sobre ese ejercicio? Tienen que volver al video y le tienen que preguntar hacerle una corrección, decirle cosas positivas y negativas ¿Qué hubo de positivo? Así es, así es La paciencia y el laburo para llegar a la inercia y cuando se logra la inercia se liberó mal la energía porque rompieron en dos bloques Cuando rompen la inercia se mantenga el vínculo se mantenga vinculado todo el tiempo Y en una palabra si tienen que decir ¿Tienen que hacer esto? ¿Qué sería? Un bloque Conexión Conexión, es decir, salí como un bloque ¿Sí? Estamos viendo realmente la misma cosa Disculpame Tengo una pregunta Justo estamos manejando el silbato Dice que hay árbitros que son más permisivos que otros en el tema del de la división como en el rack hay algunos que tengan que jugarlo un poco más libre si querés y otros donde ya retoriste un poco te cobran enseguida ¿Lo manejan ese tipo de escenarios? ¿Ese tipo de escenarios en el mall? Yo el único escenario que manejo es hacer un mall bien bajo y bien largo yo me garantizo que de esa forma si están por los costados y si las conexiones son buenas y estamos bien armados y están antes nos las vamos a bancar porque si no sería empezar a buscar excusas no, si el árbitro me dice no No, pero viste que hay equipos que trabajan eso que se adaptan al instituto tipo de referencia que es el chocero mismo que predica Jack O'Paper que Brendan Piper con él Lo único Yo estoy de acuerdo con vos lo único para no entrar en detalles por decir el árbitro que no me focalizo nunca con los jugadores es si un árbitro ve que esas conexiones de los dos levantadores están muy cerradas y que puede llegar a ser obstrucción es lo único que miro si veo que un árbitro se fija mucho que logró dos o tres obstrucciones porque considera que pasamos atrás del levantador ahí cambia ahí le digo que estén un poquito más abiertos y no tan cerrados es lo único que no puedo fijar el resto tratamos de focalizarnos es preferible como decían ellos es preferible generar y centrarse en los ámbitos buenos de los propios jugadores que en el ámbito por ejemplo por ahí a veces surge y vos te das cuenta desde afuera que como decís vos estás muy celoso con los nuevos aspectos digo bueno por ahí cambias en el momento no se entiende la pregunta es buena y viene un poco lo que hablamos recién allá quedó una pregunta sobre el bajarlo rápido o dejarlo arriba claro eso tendes que acomodar al referato ahí viene ahí viene tu respuesta por ejemplo como decían los soldats están así y ya te apelaste o cajas el piso pum y a veces no te conviene lo mantenés eso lo hace mucho el partido y al referato también ¿entendés? yo mi referi y como referi te lo puedo decir si en cada noche miró los pies te trae el último pie dentro del último hombre todo se me interesa ¿entendés? eso va a tener que acumular a este jugador como yo he dicho la plena yo lo puedo decir no al referi ¿entendés? ahí te respondió un buen punto eh te responde te hizo una buena respuesta porque ese puede ser un caso de que haya que adaptarse durante el partido ¿sí? yo lo planteaba en el aspecto metodológico que decía para ustedes a menos de general los buenos hábitos en el modelo también toman como señal tomado metodológico entrenar el cero del árbitro llamarlo si tratamos de saber algunos indicios del árbitro a que puede cobrar más eso lo vemos con el staff si es importante lo vemos los jugadores si no lo guardamos para nosotros pero es buena tu pregunta es válida vamos rápido discúlpame ahí en ese último humor fue corto la parte técnica fue perfecta fue largo fue largo pero si vos no les gritabas allá atrás ¿qué pasaba? la pregunta es si vos no les estás gritando ¿qué es lo que hacen normalmente? ¿quién es el líder? bueno el 9 el último que tiene la pregunta una pregunta sobre eso ¿qué es el que viene? no la pregunta es si yo no estoy en la cancha ¿cómo hacen? si no les grita a nadie ¿cómo hacen para empujar? es buena tu pregunta es interesante no porque tenés que estar convencido de lo que estás haciendo ¿qué estoy creando yo gritándole? el hábito el hábito el hábito ¿si? estoy creando el hábito porque realmente en todos los balls empujen hacia adelante que metan mucha energía la depresión el hábito el hábito el hábito de empujar y de avanzar y meterse ¿si? por eso por eso ahorita un poco termino todos los entrenamientos fólicos porque yo considero como se lo dije en el entrenamiento no le podemos pegar viendo al uno scrum o en un MOL vamos chicos empujen un poquito más avancen no te metas por el costado es una situación de combate las dos que tenemos hoy que es el scrum y el MOL agrupados de 7 o de 8 jugadores a alguien que tiene mucha energía si no nos podemos corregir los detalles como dijimos todos los detalles técnicamente las prioridades que tenemos hay que meter en el ingrediente principal vamos a volver sobre eso porque por la defensa del MOL va a pasar 90% por la energía y las garras que vamos a meter también tres cosas importantes ganar arriba o abajo esa es la prioridad número uno para nosotros nosotros si podemos ganar arriba nos evitamos defender el MOL y si no la ganamos arriba tenemos que estar rápido armados para defender abajo ¿si? vamos a estar en detalles ahora defensores exteriores cada vez afuera alguien me puede explicar más o menos rápidamente como que fuera nadie ese desgaste si así de gana exactamente eso ¿por qué? por si de gana por el 9 por la lluvia 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 exactamente para que rápidamente pueda controlarse de un giro si hay una la pelota que sale si lo vamos a ver y vamos a entrar en detalles y el último no sé si destruir es una buena palabra pero estamos en un en una situación de combate fuerte que nos puede meter un traje o sacar un penal o avanzar mucho con una situación nosotros nos dijimos como como palabra que si en tres segundos había que destruir el MOL había que desarmarlo más de tres segundos se armaron y es un momento muy complicado que termina con un penal en contra 30 metros corriendo para atrás o un penal en contra o sea que lo elaboramos mucho lo repetimos mucho pero son tres segundos para desarmarlo como hay algunas cosas técnicas que vamos a ver otras no tanto si realmente la gana de estar antes y de ganarse duelo dos imágenes para mostrar de ganar arriba o abajo la encontró Jack a cinco metros de la línea 6 más 1 nosotros defendemos de 6 la mejor defensa lo que podemos tener ¿están de acuerdo? segundo imagen mismo partido contra Sharks esta la voy a parar en el aire así no la tengo que repetir 6 más 1 dos bloques saltamos con un bloque de Isamon la Baninis vivas Kremer Ortega Decio y Medrano atrás la pelota está en el aire está cayendo saltando o sea que tenemos dos saltadores arriba que habíamos dicho ¿cuál era la prioridad? ganar arriba ganar arriba o ganar abajo ahora vamos a ver el ganar abajo si síganos sobre todo la Banini ya está mirando ya está mirando y miranos Ortega Decio como cae y en la situación que cae y la reacción y la urgencia que tiene ¿si? Van Buren buscando seguro en la obtención a Kieron Andrews uno de los que regresa uno de los tres cambios que propuso el entrenador para este partido proponemos más de tres segundos pero no el cubano ahora no corresponde una detención tiene una más el equipo de Yarks por eso Schroeder ¿lo explica la imagen o no? sí tiene una urgencia la Banini lo suelta arriba lo suelta arriba lo suelta arriba es una situación que hay que ganar está un poco riesgosa ¿si? yo digo que no lo suelta arriba no está estipulado pero la Banini lo soltó y se puede defender bajar 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 nosotros nosotros decidimos la imagen anterior nosotros en extrema defensa tenemos un bloque decidimos si saltamos medio fondo o atrás en esta zona decidimos saltar con dos bloques ¿si? son de elecciones que se hace de los líderes de la India cabeza afuera también tengo dos imágenes una buena y positiva vamos a focalizarnos a los medrano Brandis sabíamos que era es el mejor mol del super rugby metieron 16 traes de mol o sea que metieron casi un traes de mol por partido pero lo mejor que hacen es que hacen mol y falso mol entonces no sabes cuando vas a defender el mol o cuando vas a defender el falso mol el cabeza afuera que no vas a presintir de medrano es esto quedó claro o no? lo pongo de vuelta es muy rápido porque sale la pelota rápida pero que nos miren la adaptación y el doble trabajo que hace medrano y lo que le permite es estar cabeza afuera sin ver que va a salir el defensor y ser rápido el interno del primer defensor ¿está? ¿está? si medrano juega de ultimo en pederano o cualquier final? no, el pilar derecho esta de ultimo hasta la ende 5 la ende 4 ya es mi segunda linea pero eso es porque es mi eleccion pero cada uno puede poner como quiera no hay nada estipulado y este es una un mal ejemplo bien este no es el mismo partido el de recién en la semifinal este fue en marzo el primer partido contra Brandis acá se voy a parar cuando vean el alfero, si? este fue antes o después? este fue la cabeza de antes la estuvo complicada la semana pero nada miren el riesgo que corremos no la juega bien Brandis pero miren el espacio que genera miren este intervalo si la juega mal pero yo la podria terminar en trail tranquilamente y adentro y adentro y jugaba bien bien jugada con un buen timing en el atraso y en la ultima esta no se si son 3 segundos son un poquito mas pero lo que tiene que quedar de concreto es que hay aspectos técnicos perdón que me trabe los cabezas fuera si? saltar y rápido bajar y defender y despues hay que ir realmente las ganas de defender y las ganas de recuperar la pelota sobre todo por eso decimos destruir eso entonces si es la palabra adecuada salto de vuelta salto de vuelta guiro cabeza afuera no se si estan viendo giro las presiones yo lo que retengo es esto romperon conexiones se metieron por el medio la realidad es que esta despolis de siempre pero la pongo de vuelta yo tecnicamente porque la recuperamos no voy a mentir no se no le di ninguna ninguna consignia clara es decir metanse por el costado déjalo pasar hay que ir realmente romper las conexiones entrar recuperar la pelota guiro pasa rompe la conexión empieza a trabajar donde tiene la pelota es una mezcla de tecnica locura y gana de captado fijas un coste y un coste de cada lado se vengan como la un coste un bocado esta recogido esta tía bonilla que va y el otro esta creve y entra si realmente hace falta si no no entra vos necesitas que alguno vayan a romper la conexión te necesitas varios que tambien vayan a buscar una exactamente a su criterio quien son los que rompen las conexiones osea que yo soy saltador saltador aca al lado tengo levantador 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 si son los que andan realmente en intervalo que hace el saltador perfecto nosotros no derrumbamos porque fue una una elección nuestra pero tambien puede derrumbar y si no tratar de entrar en las conexiones como hizo video y si no hay que el retro empujar el retro empujar cuando empujan es un trabajo mas disruptivo de uno o tambien se agarran para empujar no no realmente es un trabajo de coordinacion si pero no es que se agarran antes realmente cada uno sabe lo que tiene que hacer para meter mucha presion si lo unico que si tenemos estipulado que no puse la imagen es cuando decidimos dejar libre adelante nosotros le llamamos 45 que el adversario va a saltar adelante el primer saltador y venimos todos realmente a sacar el touch que ha funcionado muy bien que tampoco hay mucho lo unico que hay que tener cuidado es no estar del costado sino realmente estar en el limite si fue mucho con el limite si y la ultima digame ustedes yo creo que ya odio bastante yo creo que es el deporte este es el deporte este y que es actitud pura es ese claro claro estar totalmente convencido de que digamos creer en eso y si o si entregarse están de acuerdo con eso si que otra palabra se puede usar huevo si huevo si huevo la sol lo que quieran yo los pongo uso de energía si pero sin eso no podemos hacer nada si la palabra que utilicen va a ser la apropiada pero antes de meter todo lo que esten y con todos los detalles que podemos hablar si no tenemos energía si no tenemos agua no tenemos agarra no tenemos esas ganas de hacerse mal por el otro realmente de no retroceder porque el objetivo es avanzar cuando es mol nuestro y que nadie pase cuando es mol de ellos o sea que no puede faltar si si no sería ragmi sería ragmi li este deporte así que muchas gracias por escucharme gracias 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 Juanjo fue un poco un poco largo no está perfecto no está perfecto no está perfecto no está perfecto muchachos tanto la presentación como la filmación que hizo José va a estar subiendo un link este a la página así que bueno para que todos tengan la presentación y la filmación para disfrutar así que bueno un fuerte aplauso nuevamente muchas gracias